Aquí estamos en el lago Llanquihue. Es el cuarto lago más tenso de Chile y más bonitos que tenemos el sur de Chile. Sería el último destino. Impresionante la vista. Al fondo se ve dos volcanes. Uno en los hornos. Otro que está detrás es el volcán puntiagudo. Y ahí se ve. Y a fondo, donde se ve esa montaña esa montaña con nieve, es el monte Trenador. Ese también es un volcán, pero está a la frontera con la Argentina. Y allá a fondo que se ve es el volcán Caburco, el que es el más activo de Chile. Y ahí está el fondo. Esta es la playa Llanquihue. Impresionante. Muy bonito.